Y más que un trofeo, que vean que el deporte es el que une a personas, une a familias, une al mundo. Si hubiera más gente deportista, no hubiera tanta maldad en el mundo. Gracias. Así es. Cuéntenme también, ¿cuáles eran las palabras que usted le mencionaba durante el descanso del primer tiempo hacia chicas que estaban inspiradas, que estaban un poco cansadas, pero que mantenían ese trabajo bastante tal? Bueno, sí. En realidad, yo lo que les dije es que no aflojen, porque las chicas del Nacional van a entrar con todo. Les dije, tienen que jugar hasta el último, no aflojen, uno a uno, cuerpo a cuerpo, pero de todo se aprende. Tuvieron errores garrafales, por eso les costó lo que les costó. Les costó tres tantos, ¿no? Entonces, sí, poco a poco de eso se aprende, de los errores se aprende. Y vuelvo y reitero que de esto se van a fortalecer para el siguiente año. Así es. Muchas gracias, señora Marcela. Así es, compañeros, como ustedes.